¡Híjole, qué suave! Voy a ser veterinario. Le demostraré a todos que soy digno de ti, mi Connie. ¿Y esto? ¿Qué es? Yo te la hice. Escúchala. Esta cajita representa lo mucho que te ama. Y cuando estés triste, ábrela. Para que te acuerdes que hay alguien que te ama con toda su alma. Te juro que por todo lo que nos rodea hoy, aquí y ahorita, te voy a amar incondicionalmente todos los días de mi vida. Mi tarea va a ser, y siempre va a ser, asegurarme que estés feliz. No sé si merezco tu amor, Emiliano. ¿A qué hora nos vamos, hijo? ¿A dónde? Oye, Jacinta. Ven. Es que, ¿sabes qué? Estaba meditando mucho y creo que mi papá sabe más cosas de Emiliano y por eso lo alejó de mí. Emiliano es un sol de personas, señorita. Yo no dudo de su honestidad ni un segundo. Él era el más decente de todos los empleados de esta pinta. Justamente porque fue impuesto que mi papá lo orillara a reanunciar. ¿Qué te sientas? ¿Me tienes que ayudar a averiguar qué se supone detrás del odio de mi papá? ¿Cómo es posible que te haya sido? ¿Cómo es posible que te haya sido? ¿Cómo es posible que te haya sido? Ya, baby. Perdóname. Perdóname. ¿Tú crees que con un hongo de 40 kilos te voy a perdonar? Porfa, perdóname, bebé. Yo me voy cargando desde el carro. Ya. Ya. Déjame nadar. No, 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 no me voy a ir hasta que me perdones. O sea, cántelos. Neta, neta, me dio miedo de tal alérgico. Por eso hice lo que hice. ¿No era así esto como puso mi papá villero por su culpa? Sí, ya sé, ya sé. Y te juro, te juro que no era mi intención que el rancherito se quedara así, cántelos, neta. Ésta, pero, ya, baby, ya. Perdónalo, baby. Perdónalo, perdónatelo. No, no, no. ¡Ah! Perdónalo. Mira, el rancher. Te perdono. Pero ya ven, bebé. ¿Qué? Señorita, la busca su papá. Ay, ¿para qué? Pues no sé, no me dijo. Nosotros al borde de la pobreza y tú con tu shalalalala, o sea... Constanza. Muy bien, muy bien. ¿Seguro que no has hablado con Emiliano? ¿No sabes dónde está? Que no, papá, no sé nada de él. Nieta, no entiendo para qué me invitaste a montar. Hace un rato estuve con Inés. ¿Mi nana ya regresó? No, no, ya está bien. Solo necesita tiempo. Ella me pidió que me acercara más a ti. Por eso quiero platicar contigo. Saber qué piensas, que hagamos planes juntos, que veamos qué quieres hacer con tu vida, hablar de la procesadora. ¿De la procesadora para qué, papá? No me interesa. Por favor, Constanza se pondrá de tu parte también. Estoy cansado de discutir siempre contigo y verte divagar y perder el tiempo sobre lo que estás haciendo con tu vida. Por favor, quiero que te vayas empapando del negocio familiar. Tari, no me interesa. No te tardes. ¿Qué pasa? Yo no me quiero dedicar a tu negocio. Quiero vivir mi propia vida. Quiero enseñarle a la gente a sonreírle al huracán, a ser dueños de su vida. Voy a certificarme como life coach. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué cosa? ¿Te guste o no? Voy a escribir mi propia historia, papá. ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay! Mereces formar parte de la empresa. Dejo, vámonos. Vigila la puerta, Jacinta, por otra vez. Písate, tranquila. Señorita. ¡Shh! ¡Shh! ¿Y esta foto? ¡Oh, no, hija! ¡Demora!